Miren gente, esto es lo que hay, y poca gente o pocas escuelas, y no, y nada de huele, y nos aquí, nos truñamos, pero es una responsabilidad, y de momento estamos como que, también de, de toda la escuela, porque yo creo que esta tiene, la gente. Tres comelos. Hola. Hola. Hola, mira que belleza,, oh yo, 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 yo. Así mismo, mueve la manita, mira. Dale aquí. Amiente. Ella es la que, ella es la que puede, ella es la que puede.